Oye mi amor, no entiendo por qué me dejaste Si al lado mío se lo mejor encontraste Quizás te harto la forma en la cual te amé Y esa sea la razón por la cual ya no te encontré Oye mi amor, no entiendo por qué me dejaste Si al lado mío se lo mejor encontraste Quizás te harto la forma en la cual te amé Y esa sea la razón por la cual ya no te encontré Esta mañana desperté con una sonrisa en mi cara Y se sumó al mirar que no estabas en mi cama No entendía qué pasaba y mi cuerpo no reaccionaba Solo mantenía el silencio que la noche no saltaba No necesito más que saber dónde estás Y que me contesten por favor si un día volverás No eran los momentos ni la felicidad Simplemente eras tú quien me hacía sentir eso y más Unos dicen que te busqué o regresé a casa ahora mismo Pero cómo estar allí si mi hogar era contigo Tú eras la confianza y la fuerza que mantenía Latiendo al corazón que ahora se encuentra en agonía Cómo ser feliz si sé que al final del día Los sueños que tuvimos solo serán pesadillas Quise ponerle coma para que siguiera el cuento Pero dejo de escribir si solo quedara incompleto Oye mi amor no entiendo por qué me dejaste Si al lado mío se lo mejor encontraste Quizás te harto la forma en la cual te amé Y esa sea la razón por la cual ya no te encontré Oye mi amor no entiendo por qué me dejaste Si al lado mío se lo mejor encontraste Quizás te harto la forma en la cual te amé Y esa sea la razón por la cual ya no te encontré Te extraño tanto, te necesito Aún me pregunto la razón por cuál te has ido Oye cariño cuánto anhelo que regreses Para mirar tu sonrisa y la forma en que te estremeces Pero no estabas hoy cuando me desperté Cierro los ojos fuerte preguntándome el porqué Los abro con cuidado imaginando que estarás Pero mis mejillas se mojan pues sé que no volverás Y sigo perdido en ese pensamiento absurdo De que todo ha sido un sueño pero en verdad que lo dudo Fue real esa sonrisa y la forma en que me besabas Tan real como esa amarga soledad que me clavaba Sus garras en el pecho a causa de tu despedida No me ha sanado el llanto y nada sanará esta herida No figura tu mirada cálida, bienvenida Solo guardo el silencio por culpa de tu partida Oye mi amor no entiendo por qué me dejaste Si al lado mío se lo mejor encontraste Quizás te harto la forma en la cual te amé Y esa sea la razón por la cual ya no te encontré Oye mi amor no entiendo por qué me dejaste Si al lado mío se lo mejor encontraste Quizás te harto la forma en la cual te amé Y esa sea la razón por la cual ya no te encontré Quizás te harto la forma en la cual te amé